Buenos días. Hace ya más de cuatro años, una delegación de la Unión General de Trabajadores se adentró por las puertas de la Audiencia Nacional para personarnos en la causa que había abierto el juez, para mí siempre juez, Baltasar Garzón, para aclarar los crímenes del franquismo. Porque nosotros tenemos a muchos afiliados que por el solo hecho de haber sido afiliados a la Unión General de Trabajadores, es decir, por haber sido trabajadores honrados y comprometidos con la legalidad republicana, fueron vilmente asesinados. Y sabíamos, y sabemos, que estábamos ante una llaga muy profunda que asolaba al pueblo español. Y nosotros entonces nos incorporamos a la oleada de esperanza que recorrió a lo largo y ancho de este país las actuaciones de Baltasar Garzón. Por la historia de nuestra organización, pero también porque sabíamos, porque hemos estado allí, lo que padecía mucha gente. Gente que no era de nuestra organización. Decía Cristina, como ahora con la muerte de Carrillo, ha surgido todo lo de Paracuello. Gente que tuvo más de 40 años de reconocimiento y a su familia se las protegió. Pero en el cementerio de San Eufrasio, de Jaén, el cementerio viejo, hay una fosa que está numerada con el número 702, que adecentó mi padre en el año 1983, cuando era concejal socialista del ayuntamiento. Y allí, hay que se sepa, puede haber muchos más, más de mil personas. Hace años, estuve allí en uno de los gastos que se hacen año tras año. Y me encontré con una mujer septuagenaria, que no venía a recordar a un familiar porque hubiera estado afiliado a un partido político o a un sindicato en la época de la República. Venía a rememorar a su padre, que era militar de carrera. Y que decidió defender la legalidad de la República en Granada, que está a 97 kilómetros de Jaén. Y sus compañeros de armas, los que se rebelaron, no fueron capaces de mirarlo a la cara. Lo mandaron a Jaén y lo fusilaron en Jaén. Y aquella mujer decía, yo lo que quiero es simplemente recuperar los restos de mi padre. Esto lo comenté un día y alguien me dijo, en una emisora conservadora, que son de las que quieren echar tierra. Entre otros muchos, en relación con esta situación. Me dijo alguien, sí, pero esto es cosa de los viejos. Y le dije, estoy muy equivocado. Lo ha demostrado lo que he hablado antes que yo tomara la palabra. Yo he estado en un pueblecito de Zaragoza, en la inhumación de los restos. Después de haber sido recuperado en una labor, creo que de la Universidad del País Vasco. Que sumaron los restos, se identificaron y se hizo una ceremonia muy sencilla. Me invitó la gente de la Unión General de Trabajadores porque la mayoría de los que estaban en aquellas cajas de cartón habían sido asesinados porque eran la dirección de la Unión General de Trabajadores en el pueblo. En los primeros días de la rebelión militar en el año 36. Y vi a una chica muy joven que levantó el pico de aquella caja humilde de cartón y dijo con voz audible, ni olvido ni perdono. Por lo tanto, este no es un problema de los viejos. Los viejos sufrieron tal humillación que es verdad que querían olvidar. Quienes se han revelado han sido los nietos, los bisnietos, las nietas, las bisnietas. Y nosotros eso lo sabemos. Quiero que quede claro. Por eso nos personamos y por eso la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras organizamos, entre otros, muchos actos. Un acto aquí en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Medicina, donde hubo muchísima gente que apoyó el rector de aquel entonces, don Carlos Berzosa. Bastantes quebraderos le provocó aquel acto a don Carlos Berzosa. Al que quiero hoy aquí, dirigirle unas palabras de reconocimiento. Estaba por aquí, ahora no acabo de verlo. Hemos estado siempre ahí. Siempre ahí. Porque sabemos que la democracia española vivirá sumida en la vergüenza hasta que no se salde definitivamente esta gravísima tragedia. Y nos dio la esperanza al juez Garzón. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? El franquismo sigue impune. Las víctimas siguen sin reconocimiento. Y al juez Garzón se le condena y se le expulsa. Por este caso y también por el de la GURTE, que es el caso más grave de corrupción que hay en la democracia española y que atraviesa por los cuatro costados al principal partido de la derecha de este país. Esas son las razones de que hoy tengamos que contemplar cómo a través de la expulsión del juez Garzón se ha deteriorado el valor y el prestigio de algo fundamental en una democracia como es la justicia democrática. Nadie entiende cómo el Ministerio de Justicia ha estado protegiendo hasta más allá de los límites y más allá de lo comprensible a DIVA, el expresidente del Consejo General del Poder Judicial y sin embargo se expulsa de la carrera judicial a Balthasar Garzón. Nadie lo puede entender. Hay un deterioro de la credibilidad de nuestra democracia y por eso nosotros decimos y quiero con esto concluir que si el presidente del gobierno desde Nueva York hace un reconocimiento, dice la inmensa mayoría de la población española que no utilice ese reconocimiento para usurpar el sentido de la opinión de la mayoría de la sociedad española que deje hablar a la mayoría esa que dicen silenciosa y a la que suponen minoría ruidosa que nos dejen hablar a todos que convoquen un referéndum con una pregunta clara y que podamos opinar en el pueblo español y así le daremos fuerza, prestigio, credibilidad a la democracia española sobre lo que está pasando. Nada más. Muchísimas gracias.